Buenos días a todos. Yo soy Marisa García, tenente de una empresa pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que se llama la Unidad Central de Rediagnóstico. Nuestra pequeña aportación en este foro no es tanto como investigadores que no somos, sino como una base de datos donde hay un potencial tremendo en términos de investigación. Pero no tenemos esa capacidad de investigador, pero sí tenemos la obligación de poner en conocimiento en foros como este de los datos que tenemos, las pequeñas investigaciones que hasta ahora hemos llevado a cabo y la necesidad y la obligación ética, moral y médica de investigar basándonos en datos como los que aquí tenemos. Entonces la presentación lo que pretende es, por un lado, explicar qué es la Unidad Central de Rediagnóstico, explicar qué tipo de datos tenemos, explicar qué herramientas hemos utilizado ahora para ir explotándolos y poner algún pequeño ejemplo de una investigación. Pero todo desde la humildad de una empresa pequeña con una trayectoria muy pequeña, pero sobre todo con un tremendo potencial. Nosotros somos, como decía, una empresa pública de la Consejería de Sanidad y somos la suma de la planta de rayos de estos seis nuevos hospitales públicos que hemos estado ahora mismo además en ese proceso mal llamado de privatización, de externalización de la gestión. Luego somos la suma de la planta de rayos de el Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, el Hospital Infanta Leonor en Vallecas, el Hospital Infanta Cristina en Parra, el Hospital de Lenares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo. Digamos que si pusiéramos las seis plantas juntas, estos hospitales que están 50 kilómetros en media entre sí, tendríamos esta empresa pública. En todos ellos lo que tenemos son técnicos, o sea, un paciente entra en cualquiera de estos hospitales y aparentemente no nota nada, no sabe, para él es opaco, no sabe que está entrando en una empresa pública que nada tiene que ver con el resto del hospital. Él entra y ve que hay técnicos, que tenemos equipamiento radiológico de alta generación, donde le van a hacer todo tipo de pruebas, igual que en cualquier hospital. También tiene radiólogos, con lo cual tampoco va a notar nada. De puertas adentro lo que vemos es que la diferencia radica en que hay una red que está interconectando todos estos centros y lo que al final permite son sinergias, eficiencia y ahorro. Es decir, al tener una red que conecta los seis hospitales, el paciente cuando entra, por ejemplo, a la puerta del hospital del Tajo y se va a hacer una resonancia, no necesita que el radiólogo especialista esté sentado ahí, a lo mejor lo está, pero si no tenemos la suerte de haber contratado un radiólogo especialista para este tipo de patología y no está en el Tajo, de igual, porque el radiólogo que a lo mejor está en el Infanta Sofía puede ser el que informe el estudio, ¿de acuerdo? Tiene acceso a la historia clínica del paciente y puede ver al momento de estudio que se ha realizado. ¿De acuerdo? Entonces eso, en términos de eficiencia, genera importantes ahorros. Esta es un poco la foto que permite, de alguna forma, visualizar lo que estoy diciendo. Vale, decíamos que las ventajas que tiene para el sistema y para el paciente son infinitas, aparte, lógicamente, de que el paciente ya no tiene que ir moviéndose entre los distintos hospitales para buscar al especialista idóneo para informar su patología, porque son las pruebas las que viajan, ya no son los pacientes los que se mueven. Aparte, la gestión centralizada, en términos económicos, obviamente, pues tiene muchas ventajas. Cuando estamos hablando de un equipamiento que vale más de 20 millones de euros, obviamente, a poquito que consigas ahorrar y optimizar en el mantenimiento conjunto de los equipos, obviamente, generas bastantes ahorros, las compras centralizadas, etcétera, etcétera. Pero no es el objeto de esta ponencia, pero sí que les quería dar una visión. Pero básicamente, el proceso radiológico lo que está haciendo es acortándose con toda la informatización. En una charla que tuve que dar, acabamos contando y reducíamos de 9 a 3 los pasos del proceso radiológico de un sistema absolutamente no informatizado a un sistema como el que tenemos ahora mismo. Vale, para el sistema, aparte de las ventajas para el paciente, supone centralizar la gestión de los seis servicios, etcétera, todo lo que he dicho en términos de beneficio, en términos de ahorro económico, pero desde el punto de vista científico, lo que hay que poner en valor es que a día de hoy tenemos más de 4 millones de estudios radiológicos en una base de datos que es absolutamente homogénea. Es decir, la centralización no solamente significa mantener los equipos de forma centralizada, comprar de forma centralizada, sino que los protocolos de adquisición de las imágenes también se definen de forma centralizada. Con lo cual, al final, tenemos una base de datos que es muy robusta, que es homogénea y que es grande. ¿De acuerdo? Es decir, los estudios se toman de la misma forma en un centro que en otro, y al final, esto es lo que hace que, como contaré más adelante, pues el MIT, el MIT, el Centro Instituto Tecnológico de Massachesis, por ejemplo, hace tres años, pues recabó que aquí teníamos una base de datos en cierto modo bastante excepcional y empezamos a colaborar con ellos. Entonces, bueno, yo creo que es bueno, por lo menos, que seamos conscientes de las cosas que tenemos en la Comunidad de Madrid y, sobre todo, el potencial de explotación que hay. Hemos hecho más de 2.700.000 pruebas de radiología convencional, tenemos casi 500.000 ecografías, 300.000 escáneres, 250.000 resonancias magnéticas, bueno, y vamos creciendo, sobre todo, a ritmo aproximado de 800.000 estudios al año, que se van incorporando a esa base de datos. Pero un estudio, además, está compuesto de un montón de imágenes. Pero, bueno, aunque estemos hablando de ahora mismo 4 millones de estudios, en términos de imágenes, estamos hablando de cerca de 200 millones. Bueno, tenemos 124 equipos de radiagnósticos, además hay que tener en cuenta la calidad del equipamiento, por aquello de la calidad de obtención de las imágenes. Bueno, tenemos apenas 6 años desde nuestra puesta en marcha. Entonces, esta parte me la voy a saltar porque básicamente es la definición de quiénes somos, dónde estamos y, bueno, la ley que nos creó. Y me voy a centrar más, perdón, bueno, atendemos a más de un millón de habitantes en todos los centros que he ido indicando. y yo destacaría, bueno, la estructura, esta es la estructura de nuestros sistemas. Tenemos una red que decíamos que es la que interconecta a cada uno de los centros y básicamente es la que permite consultar la historia clínica electrónica de un centro desde cualquier otro. en términos de calidad de calidad a la hora de emitir un informe radiológico, pues como como veis, esto es popular. Los radiólogos además informan con unas estaciones de informado de última generación, tienen un sistema de reconocimiento de voz, el speech page a la hora de... y bueno, y esta es un poco la capacidad digital, la 124. Aquí tenéis un detalle de la evolución de la actividad donde yo resaltaría sobre todo ese crecimiento anual de 800.000 estudios cada año y aquí es la distribución de actividad. Pero realmente estamos aquí no para, sobre todo para centrarnos en esa base de datos. La base de datos no solamente hay dos categorías de datos, principalmente una base de datos formada por imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el desglose de todos los estudios que hemos ido haciendo, ¿vale? Pero también tenemos una base de datos nada despreciable en términos de gestión, de que ahora cualquier tipo de universidad contar con una base de datos como la que voy ahora a describir, no solamente la base de datos médica, permite hacer estudios e investigaciones de todo tipo. Es decir, tenemos datos económicos tener en cuenta que el proceso radiológico está informatizado desde el minuto cero. Entonces, nosotros ahora mismo podemos conocer el coste imposible, el coste personal, la amortización de los equipamientos, los ingresos por cada una de las pruebas, ingresos por cada hospital. Tenemos datos de actividad, número de estudios que se realizan de cada tipo, en cada servicio, en cada modalidad, en cada tipo de estudio concreto, bueno, por día, por hora. Sabemos además la complejidad de cada uno de los estudios, esto está diferente, vamos a ver, nosotros funcionamos a través de un catálogo, es el catálogo de la SERAM, donde vienen desglosadas las más de 700 pruebas que realizamos y eso para cualquier tipo de gestor es un lujo. Es decir, en cada una de ellas viene ponderada en función de la dificultad de cada una de las pruebas, de tal forma que a la hora de medir el rendimiento de los profesionales, obviamente no se utiliza solamente una medida que pueda ser el número de pruebas que estén informando o que organizan los técnicos, sino sobre todo las unidades de actividad porque reflejan con mayor precisión el esfuerzo y el tiempo que les consumen a la hora de informarlas o de realizarlas. Con lo cual estamos midiendo a otro nivel de detalle, no solamente el número de estudios que se hacen, la complejidad de cada uno de ellos, el tiempo de sala efectivamente empleado, plazos de informado, o sea, lo que estoy haciendo aquí es enumerar todos los datos que hay, que no son solamente 4 millones de estudios, que sí, que tenemos 200 millones de imágenes, desde luego, pero es que la base de datos va más allá y yo creo que también es algo recalcable. Tenemos además datos asistenciales, bueno, por supuesto, listas de espera a nivel de utilización de los equipos, pero tenemos también datos acerca de la proveniencia de cada una de las solicitudes de los estudios, se pueden solicitar desde primaria, se pueden solicitar desde el hospital, pero dentro del hospital podemos saber además de qué médico peticionario viene y no solamente de qué servicio, ¿vale? A la hora de controlar la demanda, todos estos datos son fundamentales. ¿Vale? También tenemos información al número de estudios que se van rechazando porque se consideran que no son adecuados, etc. ¿Vale? Con toda esa base de datos, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué la tenemos? Aquí pongo una gráfica que probablemente haya entristado en otro lado, es una gráfica de un estudio que hizo McKinsey en enero del año pasado, creo que se llamaba The Big Data Revolution in Healthcare, ¿vale? Donde básicamente indican un poco la evolución que hay que seguir, los pasos que hay que seguir en todo lo relacionado con Big Data. ¿Vale? Entonces, se parte de un punto inicial donde hay que tener obviamente una estructura que soporte una gran recogida de datos, que en nuestro caso además permite no solamente recoger los estudios que se hacen, sino integrarla con la historia clínica del paciente que proporciona lógicamente mucha más información y de esta forma de entrada evitamos además duplicar estudios a los pacientes que puedan ser innecesarios. ¿Vale? Pasamos de ese nivel un poco histórico, es decir, ver las pruebas que se le han hecho al paciente, recoger obviamente las actuales, para ya pasar del pasado al presente y gestionar correctamente las incidencias, los efectos, eventos adversos que se van produciendo en el paciente. Podemos ir controlando las dosis, las dosis de radiación, etcétera, que se administran a cada uno de ellos, estandarizar los protocolos de adquisición de imágenes, ¿vale? Es decir, ir mejorando, por así decirlo, lo que hacemos en el día a día. O sea, lo importante no solamente es recoger lo que se le ha hecho al paciente hasta ahora, ¿vale? Sino ser capaces con esos datos de gestionar correctamente lo que se le sigue haciendo al paciente. ¿Vale? Pasaríamos luego a una tercera fase en la que nosotros ya estamos, analizando, tenemos un comité de calidad interno y interactuamos con el resto de comités asistenciales para empezar a pasar al siguiente nivel que vaya más en la línea de la predicción. Es decir, lo importante no solamente tener una serie de datos, tratar correctamente al paciente sin empezar a trabajar con otros comités en términos de calidad y ver las otras implicaciones que pueda tener para el paciente todo el tratamiento que se le hace dentro del propio hospital, ¿no? No ceñirlo solamente al área cardiológica. En la última fase es a la fase en la que queremos llegar y en la que estamos metidos de forma muy incipiente que busca, pretende diseñar sistemas de detección precoz, es decir, utilizar todo ese big data para poder anticiparnos y poder detectar de forma precoz enfermedades en los pacientes, programas de screening y al final en el fondo mejorar la calidad de asistencia. En esta línea los objetivos que nosotros tendríamos para explotar esa base de datos no son solamente el primero que es homogeneizar y tener una base de datos robusta en ese sentido que tenga imágenes adquiridas de la misma forma y que sea fácilmente explotable. O sea, no solamente que sea grande sino que sea homogénea, ¿no? sino que lo que tenemos que aprender es ser capaces de generar ese conocimiento científico y por eso yo en este fondo insisto que uno de mis objetivos era explicarlo para ponerlo a disposición de gente que tenga más capacidad investigadora que nosotros con el fin de establecer incluso alguna posible alianza que pueda al final redundar en mejorar lo que nosotros pretendemos, que es la calidad asistencial. Podemos estudiar los casos más interesantes ahora diré cómo lo hacemos estudiar patologías concretas y diseñar algoritmos ahora os voy a poner un ejemplo que predigan de forma automática enfermedad estos son algunos de los objetivos que tenemos con nuestra base de datos asistencial. Aquí pongo el ejemplo del caso del proyecto de investigación que estamos por ahora llevando a cabo con el MIT lo hicimos a través de la fundación Madri más D para el conocimiento bueno o sea básicamente no se sabéis que existe un conocimiento un consorcio que es el consorcio Madri más D a través de ese consorcio lo que se pretendía era poner en conocimiento a investigadores del MIT investigadores de Boston con investigadores de Madrid para potenciar la actividad investigadora en Madrid y al final que todo esto redunde no solamente en potenciar la actividad de investigadores sino que todo esto acabe redundando en ciertos beneficios generar generar conocimiento y que todo esto se pueda trasladar de forma efectiva al mundo incluso al mundo empresarial no solamente al mundo médico bueno pues y los investigadores lo que vieron es que empezaron con ocho proyectos y nosotros tuvimos la suerte de ser uno de los entre comillas de los elegidos ¿por qué? pues porque el potencial insisto porque la base de datos no es muy normal o sea el tener el conocimiento compartido de seis centros generando cada año ochocientos mil pruebas con los mismos protocolos etcétera pues es hérdico el fruto de este acuerdo hay como la web donde se puede consultar en el challenge bueno el objetivo permanente del proyecto era detectar diseñar un algoritmo que prediga de forma automática el tromboembolismo pulmonar entonces existen sistemas CAR esto nos ayuda para a la detección del tromboembolismo pulmonar pero no es tan muy depurables por lo cual la idea era intentar conseguir uno que tuviera más precisión y más fiabilidad estuvo creo que durante el año pasado puesto a disposición hizo un challenge y estuvo a disposición de los investigadores de todo el mundo durante cuatro meses hasta que con el fin de ver si alguno podía mejorar el algoritmo que hasta ahora se había diseñado y ahí se puede consultar los resultados del estudio que está a punto de finalizar y probablemente lo haga en los próximos en los próximos semanas o meses probablemente en torno a la edad que no es más que un pequeño ejemplo de las posibilidades que tiene la investigación con las con la cantidad de imágenes que ahora mismo tenemos desde el otro punto de vista que no es tanto médico que es más de gestión pero que yo creo que la riqueza de los datos merece la pena ponerla ponerla de manifiesto en un foro como es el de una universidad son datos más relacionados con la gestión que puede tener muchos puntos de vista hay infinidad de datos reactivos al control de gestión de costes unitarios costes marginales costes directos indirectos se pueden hacer comparativas de costes por centros de costes a infinidad de los recursos humanos se puede analizar la productividad de los profesionales en forma ordinaria en forma extraordinaria el impacto de las políticas de recursos humanos en el rendimiento y en la calidad bueno en fin en relación con las listas de espera se puede medir la efectividad de las contrataciones de personal de cada reducir las mismas desde el punto de vista de operaciones se puede medir los procesos radiológicos ver como hay que optimizarlos se pueden identificar claramente los servicios peticionarios que más están pidiendo pero no solamente en términos absolutos sino sobre todo tiene mucho más valor en términos relativos es decir por cada primera consulta o por cada sucesiva cuantas resonancias están pidiendo los neurológicos vale lo más eso en términos relativos hay bueno se puede ver por ejemplo la capacidad de acción a los equipamentos en términos de calidad bueno se pueden medir las dosis comprobar las dosis de contrastes que se aplican a los pacientes por cada uno de los centros y ver las diferencias nosotros hasta ahora tenemos alguna herramienta que no muchas para explotar todos estos datos algunos son desarrollos propios otros no pero que creo que merece la pena ponerlo aquí de manifiesto hemos diseñado una especie de buscador radiológico que bueno porque no hay otra forma sino de explotar la infinidad de datos que tenemos y en esa especie de google que tenemos lo que podemos es escoger de todos los datos que tenemos el que queramos pues en función de mil tipos de no pero por edad centro solicitante la sala red la prioridad el sexo la preparación fecha de informe el código serán servicios solicitantes fecha prueba hospital pues tenemos formas de escoger aquellos estudios que de alguna forma nos interese analizar tenemos además lo que nosotros llamamos un archivo docente que en términos de investigación es fundamental nosotros colaboramos con alguna universidad para el grado de medicina como pueda ser con esto de Madrid y yo creo que contar con este archivo docente que nos está permitiendo llevar un archivo aparte aquellos casos que los radiólogos identifican como casos interesantes es fundamental y la capacidad la posibilidad de explotar esto en términos en términos docentes científicos investigadores es más interno tenemos aquí este archivo docente del cual luego tú puedes con esto que también es una especie de buscador extraer aquellos casos que te parezcan más interesantes y luego en términos de gestión simplemente es un absoluto lujo privilegio el Data Warehouse nosotros que tenemos es de Siemens que es lo que nos está permitiendo controlar todo lo que es la parte económica del proceso radiológico controlar la productividad de los profesionales y hacer todos esos análisis que digo que hasta ahora se pueden hacer y nada más tampoco me pretendía extender mucho más sino que sobre todo insisto es poner un poco en valor el trabajo que se está haciendo los datos que tenemos y las posibilidades que hay de cara a la investigación de trabajar con ellos y que bueno una vez que terminemos con el MIT pues estaremos en tratada de colaborar con cualquier otro socio para explotar muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias